Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es El amante jovencito, tope en eso, tope en eso que al cabo mi gusto es Pero jovencito, yo te den que aquí los pasos mi gusto es Pero chaparrito, yo te den que ir amando mi gusto es Aunque me den de balazos, tope en eso, tope en eso que al cabo mi gusto es Pero chaparrito, yo te den que ir amando mi gusto es Pero chiquitito, yo te den que aquí los pasos a donde estés Aunque me den de balazos, tope en eso, tope en eso que al cabo mi gusto es Muchísimas gracias Fuerte, fuerte la regla del Perú en Papa